Muy pero muy buenas tardes, ya casi noches para todos y todas ustedes. Nos encontramos en la gran apertura, o mejor dicho, en la apertura del nuevo diario Este Digital. Para quienes no me conocen, soy Franco Escobar, fundador y director general de Este Digital. Normalmente esto se hace al final, pero por cuestiones de ansiedad, tiempos y, que pido disculpas desde ya, este evento estaba organizado para empezar a las 19 horas y está empezando más de una hora tarde, por lo cual pido disculpas. Y para no llevar mucho más tiempo, voy a hacer el momento los agradecimientos ahora. Agradezco, en primer lugar, al señor Huartel Collea y a toda la familia Collea, por permitirnos realizar este evento, este lanzamiento del diario Este Digital desde su casa, el multiespacio V8 o V8 Restobar. Popularmente, el V8. Agradezco la presencia, que en cuanto se los pedí me dijeron que sí, poniendo incluso todo el equipo de sonido. O sea, gracias infinitas a Pata de Palo, que nos acompañarán con algunas canciones durante este evento. El evento en sí, como se ha promocionado durante dos semanas, es sorteo y la banda Pata de Palo en vivo. Y en eso nos vamos a centrar. Pero, antes de empezar con el sorteo, simplemente quiero agradecer a mi familia, que está siempre. Mi vieja Graciela, que espero que nos esté viendo. Mi abuela María, que nos va a ver un poco indiferido. A mis hermanos Matías, Emanuel, a una gran amiga y hermana de la vida, que de hecho no solo compartimos ideas, sino también, por ejemplo, hizo el logo de este digital, Romina Coyente, que está acá también detrás de cámara, con el apoyo logístico. A todas mis sobrinas y ahijadas, que las voy a tener que nombrar una por una, porque de hecho y sorpresivamente me mandaron un regalo que no esperaba. Que, tranquilos muchachos, también les voy a compartir un poco del regalo, que lo tengo allá atrás, después lo vamos a traer. Ellas, sí, queda todo registrado. Acá me están diciendo, sí, queda todo registrado, así que no hay problema. Ellas son y las voy a nombrar a todas. Emirce Guadalupe, María Cecilia, Benicio Ezequiel, Cati, Ale, Sofi, Eli y Gabriel. Espero no olvidarme de nadie y al resto de mi familia, tíos, padrino, también otros ahijados y demás. Un abrazo grande. Si me pongo a nombrarlos a cada uno, van a entrar a putearme, literalmente, porque no vamos a chancar más. Disculpen la ansiedad y con esto cierro. Es un día muy esperado para mí, porque es un sueño hecho realidad. Desde un tío que vive en 25 de mayo, Ricardo, un abrazo grande, diciéndome, ¿por qué no te animás a empezar algo solo? Después de un año de trayectoria en otros medios y un tiempo más colaborando, en realidad es un camino de más de tres años, me dice, ¿por qué no te animás a empezar algo solo? Y ahí largó la piedra, me largó esa inquietud, que terminó siendo hoy este digital. Así que bueno, por demás emocionado, en la descripción del diario hay varias cosas que son las que quiero lograr con el medio. Sobre todo, objetividad, imparcialidad, periodismo auténtico, que no esté sesgado por nadie, por nada ni nadie. A la hora de decir objetividad me refiero a que estén las noticias, todas las noticias, sin censura, sin colores políticos. Todos tienen voz, porque de eso se trata el periodismo, de que todos tengan voz. Si no, no tiene sentido. Pero no van a encontrar, al menos de mi parte como fundador y director general de este digital, un sesgo partidario, un sesgo ideológico ni religioso. Todos ustedes tienen voz dentro de este digital y buscaremos darlos, conocer a todos, que todas las noticias que nos lleguen sean difundidas. Y una fuerte apuesta, y por eso está Pata de Palo hoy, una fuerte apuesta a difundir todo lo que es arte y cultura en Caucete. Música, academias de danza, etc. Todo, que pueda estar todo presente dentro de este digital. Así que Pata de Palo, esta no va a ser la única vez que nos vamos a ver. Vamos a reiterar, también por eso, el lugar del V8 es un lugar que el año pasado fue el primero que empezó, con todo lo gastronómico dentro de Caucete, dando lugar a los artistas, cauceteros y algunos de afuera. Pero fueron los primeros que empezaron con todo esto. Y por eso también el motivo que le pedí a Walter poder hacerlo desde acá. Y espero que nos permita seguir, continuar haciendo programas de evento cultural desde acá. Y bueno, la idea es que coger Caucete, y que todas las zonas de Caucete, no solo el radio céntrico, que por concentración urbana es lo más importante, pero también todas las zonas periféricas o no, tengan un lugar dentro de este digital. Y ya voy sellando toda la parte de introducción, para no demorar más lo que es la apertura del sorteo. Que, para la apertura del sorteo, voy a pedirle a una personita que recién nombraba, dentro de mis sobrinas y adijadas, adijadas y sobrinas, es una pequeña que ha podido estar hoy presente. Voy a pedirle que nos ayude con el tema de los números del sorteo. Los sorteos, si no me falla la memoria, acá me van a decir, son 20 premios en total. Ahora voy a nombrar a todos los negocios que han acompañado la apertura de este digital, y a quienes les mando un abrazo y agradecimiento enorme. Porque también sin ellos, toda esta mesa de sorteos, entre sorteos, premios físicos y vales, no podría haberse hecho realidad. Y ellos son Atahualpa, del señor Jorge, que lo tenemos por acá también en la banda Pata de Palo. La mecha peluquería de Mecha Navallo, venta de productos Arbel de Verónica Sosa, a la plancha Fat Food, donde está a la cabeza el señor Jorge Cirerol y familia, Bruna Es, regalería, billutería y regalería de María Elisa Molina Frías, heladería sabrosísimo de Juan Luis Garibay y María Luisa Garibay, distribuidora Causete, del señor Gabriel Pereriti, a quien mandamos un abrazo grande, y familia. Digital Fom, de Yamile Farías y Hugo Pichet, si lo pronuncio bien al apellido, no lo recuerdo bien. Huguito, no me mates cuando escuches esto. Avanti, de la señora Patricia Giuliani. Haig Estor, ¿lo pronuncié bien? Haig Estor. De la señorita Katy Ochoa, Fashion Nené, que en este momento no recuerdo muy bien el nombre, séparme disculpar, mi memoria a veces falla demasiado seguido. Bombones Paraíso, de Melina Bustamante. Juan May, de la señora Paola Quiroga. Y el Vigilante Artesanías, Artículos Artesanales, lo tienen escrito por favor, ayuda a memoria. Productos Artesanales, que puntualmente más que nada son facturas muy ricas, tenemos entre ellas para sortear. Bueno, sepan disculpar de nuevo la ansiedad de este día, y acá arrancamos ya con el sorteo. Bueno, señorita Sofía, por favor. A ver, ayuda a memoria, ¿cuál es el primer premio? Peluquería La Mecha, que sortea un corte de pelo. Peluquería La Mecha, ¿se anima a leer? No, bueno. Ferchu Gil, cuyo DNI termina en 2-2-1, ha ganado un corte de pelo de peluquería La Mecha. Durante el día de mañana, sobre todo, estaremos comunicándonos con todos los ganadores de los premios para realizar la entrega de los cupones y el contacto con los comerciantes. Ahora sí, llega el otro momento tan esperado en el cual van a descansar de mi voz, que es darle lugar a la banda Pata de Palo para una canción que van a interpretar ahora. Luego seguimos con más sorteo. ¡Gracias! 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 Un grito no deberás, tampoco suplicar, que un presente esta vez, yo me levantaré. Hay que seguir y seguir, de una manera a salir, esta reparta llegó, no voy a desistir, hoy volví a nacer, me siento vivo otra vez. Yo sé que te dejaré, ya delante saldré, no paques los brazos y un golpe de pie, son solo batallas que a veces perder, resistiré. Gracias por ver el video. Bien, bueno, ya nos conocen, para los que no, somos Pate de Palo, somos oriundo locales de Causete, y hemos arrancado con tema de la banda, revancha. Así que, bueno, vamos a presentar a los chicos acá de la banda, no es mucho el repertorio, así que, primera guitarra, Javier Mercado, el señor de las teclas, señor Jorge de Flores. Atrás mío, con el cajoncito, percusión, vuelta a la barracín, segunda guitarra, Carlos Rosa, el gringo. Y al lado tenemos el señor de los graves, Charlie Gómez. Y bueno, quien les habla, Víctor Gómez, nosotros somos un sexteto de individuos inadaptados, que hacemos lo que hacemos, totalmente de acá, bien nato de Causete, y hacemos temas propios. Exactamente. Voy a pasarle la voz acá al señor Franco. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, de nuevo. Muchísimas gracias por que estén acá, y voy a reconocer algo que nunca he reconocido en mi pasado periodístico. Yo soy un apasionado del rock nacional, y tenerlos a ustedes acá también es un placer enorme. Si bien escucho, y los que me conocen saben que mi gusto musical es bastante amplio, mi corazón tira por el rock nacional, tira por Soda, tira bastante por ese lado. Sí, señor. Gracias, señor. Vamos a seguir avanzando con el sorteo, que vamos a pedirle a nuestra señorita ayudante, por favor, que se acerque. Y de atrás de cámara nos van a tener que decir cuántos números vamos a sacar. Cinco números, perfecto. ¿Cuál es el primer premio? El vigilante, productos artesanales, una docena de facturas. Luego vamos a sortear otra más de ellos. Y es para la señora o señorita Majo Suarte, cuyo DNI termina en seis, cinco, tres. Repito, Majo Suarte, seis, cinco, tres. Para la señora o señorita Celeste Páez, ciento cincuenta y dos, termina su DNI. Celeste Páez, uno, cinco, dos. Y es un premio de Bruna Es, Che Galería, que se va al primero de Bruna Es, que tiene absolutamente de todo. Shopa de varón, shopa de mujer, billutería, perfumes. Prácticamente, juguetes, un poco más. Y la señorita María Elisa Molina no vende a los hijos. Digo, perdón, un poco más y no vende la casa entera. Siguiente número. Hyger Store. Primer premio de Hyger Store, que son seis fotos sueltas totalmente personalizadas. Es para la señorita o señora Marta García, cuyo DNI termina en tres, nueve, dos. Marta García, trescientos noventa y dos. Para la señora o señorita Irene Balmaceda, cuyo DNI termina en quinientos noventa y ocho. Irene Balmaceda, cinco, nueve, ocho. Y es exactamente una crema de ordeña de Arbel. El siguiente premio va a ser... Sabrosísimo. Una caja de helados palito bombón. Para la señora Fernanda González, cuyo DNI termina en cuatrocientos dos. Fernanda González, cuatro, cero, dos. Yo voy a seguir avanzando hasta que me hagan señas. Aviso a los de atrás de cámara. Uno más. Vamos con uno más. El siguiente premio es de Digital Phone, que son unos auriculares con conexión Bluetooth. Es para la señora o señorita Melanie Figueroa, cuyo DNI termina en setecientos noventa y nueve. Melanie Figueroa, siete, nueve, nueve. Y ahora sí, voy devolviendo el micrófono que tan amablemente me están prestando para otra canción de la banda. ¿Qué canción viene ahora? Ahora vamos a alargar Redención. Redención. Está en mitad de la banda, así que está interesante. Un saludito para todos los que nos están viendo. Espero que les guste. Un saludito para todos los que nos están viendo. Un saludito para todos los que nos están viendo. Un saludito para todos los que nos están viendo. Un saludito para todos los que nos están viendo. Un saludito para todos los que nos están viendo. Camino en circulo, sin dirección Más que intenté redimir este dolor Y no lo puedo evitar Volviendo siempre En el mismo lugar Trampo de apagar una y otra vez Despertar una mañana Enterrado en la nada Y resignación Aturdido y confundido Camino en circulo, sin dirección Más que intenté redimir este dolor Ahí pasó, redención Le vamos a convidar acá al señor Muchas gracias mi hermano Víctor Si no me falla la memoria Bien Yo fuera de joda Todos los que me conocen Lo saben muy bien Que acá tengo la libretita Yo si no tengo anotadores Estoy perdido O sea, la fecha, los nombres Las caras los voy a reconocer Pero fechas, nombres, soy un desastre Somos varios ¿Cómo? No, no, no Soy así desde que nací No quiero saber Ni un día más O sea, yo tomo en cuenta cada día No los cantidad de años Pido de nuevo a la señorita Sofía Por favor que se nos acerque Señorita Sofía Corriente Y mientras Desde atrás de escena Nos van diciendo Yo voy intentando interpretar Cuál es el premio que sigue Mientras lo buscan y lo seleccionan Les comento que una de las cosas Por las cuales admiro tanto a los artistas En general Sobre todo los músicos Es porque hacen cosas que yo no puedo hacer O sea, yo puedo cantar Pero si yo canto Acá no queda nadie Pintar igual Nunca, no sé cómo pasé Jardín de Infantes Sinceramente Acá la señorita es hija de mía No debería estar escuchando estas cosas Pero no importa Entonces Los admiro tanto por eso Tampoco puedo bailar una danza De ningún tipo Mis piernas Están totalmente desincronizadas De mi cuerpo Entonces uno de los grandes motivos Por los cuales Me apasiona tanto la cultura Es porque puedo ver Aunque sea ver y apreciar Aquello que a mí Natamente no me sale Así que bueno Ahí voy revelando algunas cositas Y El premio siguiente es Avanti De la señora Patricia Giuliani Que es Una orden de compra Por mil pesos En indumentaria colegial Repito Una orden de compra De mil pesos En indumentaria colegial Y es para el señor Javier Matus Cuyo DNI termina en 752 Repito Javier Matus 7-5-2 Un segundo Un segundo El siguiente es De Fashion Nené Donde se puede encontrar De todo tipo De biuterí Hasta productos De Upalala Y Es para la señorita O señora Jessica Jessica SC Cuyo DNI termina en 536 Jessica SC 536 Se lleva un premio De Fashion Nené Atahualpa Productos Artesanales Productos Regionales Artesanías Y Productos Regionales ¿Lo dije bien Don Jorge? Sí Me dicen que sí Perfecto Para la señora O señorita Mailu Cuyo DNI termina En 302 Mailu 302 Béz 2 2 2 3 3 3 2 3 Juanay, desayunos o meriendas artesanales es para la señora González Dolores cuyo DNI termina en 816 González Dolores, 816 González Dolores, 816 Bombones artesanales de chocolate rellenos con dulce de leche de la señorita Melina Bustamante y el ganador es Marcelo Contrera cuyo DNI termina en 181 Marcelo Contrera 181 recuerdo a todos los ganadores que durante el día de mañana la producción del diario, es decir, Quien Les Habla me voy a ir comunicando con cada uno y cada una para hacer la entrega correspondiente de todos los premios Antonia Baez, 154 Antonia Baez, cuyo DNI termina en 154 ha ganado un premio de Heiger Store que son 6 fotos totalmente personalizadas con hilo y los brochecitos y el brochecito y hasta que me den la orden de lo contrario yo sigo avanzando con el sorteo el siguiente premio es también cortesía de Bruna es productos de Che Galería que, vuelvo a repetir, tiene tienda de sopa para hombre, mujer, niños atiende los domingos y feriados esto me pidieron que lo recalcaran me estaba olvidando de la señora, señorita María Elisa Molina Frías que se encuentra por el barrio en Noé Mendoza por la calle Adoquinada que conecta Noé Mendoza y Valle Los Olivos por ahí se encuentra la casa en nuestra fanpage de este digital encuentran también el domicilio que no está en mi haber recordado en estos momentos siguiente premio de Bruna es Che Galería es para el señor Marcelo Cortés cuyo DNI termina en 093 Marcelo Cortés 093 uno más me dicen señal de uno más bueno esta es la parte donde se dan cuenta que en realidad el conductor no es quien maneja el programa sino las personas que lo asisten desde afuera este es el momento donde queda en evidencia otra docena de facturas de El Vigilante productos artesanales y es para la señora o señorita Julieta Agüero cuyo DNI termina en 893 Julieta Agüero 893 y ahora sí los dejo descansar de mi voz que ya los tiene que haber torturado y pasamos a la voz que importa del señor Víctor con la última canción de Pata de Palo gracias Franco gracias bueno nos vamos a seguir con un tema por siempre amigo esperamos que les guste sabes que te voy a contar de un lugar muy especial habla de mí y habla de vos de nosotros y los que no están para empezar yo quiero brindar por los que se fueron y no volverán pero presente siempre estarán nuestras memorias y en cada lugar amigo del alma siempre serás en donde estés sé que escucharás amigo del alma siempre serás en donde estés y siempre serás y en cada lugar No siempre se estás cuando crees estar Estrechando la mano para ayudar Por eso se quiero brincar con vos Que abren la vida para pelear Nosotros seremos lo que somos No hay que tratar de mejorar Un lugar como llegue acá Es lo que marca mi identidad Amigo del alma siempre serás En donde estés siempre escucharás Amigo del alma siempre serás En donde estés siempre escucharás Amigo del alma siempre serás En donde estés siempre escucharás Amigo del alma siempre serás 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 Pombones artesanales de Melina Bustamante, Meli Bustamante. Y es para Ori Ochoa, cuyo DNI termina en 384. Ori Ochoa 384. Ahora sigue el premio de distribuidora Cabucete, que es una caja de bombones por 60 unidades, que según nos dijo ayer mi querido amigo y hermano Gaby Pereritti, sería un kilo más o menos del peso total. Una caja de bombones por 60 unidades. Y es para la señora o señorita Marisa Galván, cuyo DNI termina en 613. Marisa Galván 613. A la plancha Fast Food, que es uno de los menú más exquisitos para degustar comida, sea hamburguesas, pizzas, lomos, pachatas, pianinas. Y en este caso el premio es una pianina con una porción de papas fritas. Y el ganador es el señor Enzo Herrera, cuyo DNI termina en 905. Enzo Herrera 905. Mientras la señorita Sofía saca el número, recordamos que acá, en el espacio, en la casa que por hoy es nuestra casa, el V8, a quien agradecemos de nuevo al señor Walter Collea y a toda la familia Collea por permitirnos realizar esta apertura desde acá, se están realizando, además de sus tradicionales eventos, también el adquirir del lugar con la pileta. Los precios no los dispongo, aunque la pileta, les digo sinceramente, mientras siga el calor, es bastante tentadora. Y creo que próximamente nos va a sorprender con alguna cosa más el señor Walter Collea relacionado a la variedad gastronómica, que no sé si nos estará escuchando. Le he hecho un encargue, así que no sé si nos estará escuchando y podrá venir. Si no, próximamente seguro van a tener novedades sobre el V8. Y el último premio de Bruna es, no es nuestro último premio, pero sí el tercer y último premio de Bruna es Regalería, es para la señora o señorita Gaby Aciar, cuyo DNI termina en 253. Gaby Aciar 253. Aprovecho de hacer un saludo enorme a todos los comerciantes que apostaron a acompañarnos y acompañarme, porque además de fundador y director general de este digital, soy su propietario. Y apostar a una empresa nueva, un emprendimiento nuevo, nunca es fácil. Los inicios llevan su costo, son muy lindos, pero llevan su costo también. Y agradezco a cada uno de estos comerciantes que decidieron apostar por un emprendimiento nuevo, un proyecto de medio de comunicación nuevo que, como dice la palabra, es nuevo, no tiene trayectoria. Así que les agradezco un montón a todos y cada uno de ellos por cada uno de los premios y por el apoyo de una u otra manera que han realizado a este digital y a mi persona, Franco Escobar. Y, ya casi me estaba olvidando, el premio es de... ¿Es el último el que tengo en la mano? ¿El último premio? El último. El señor Jorge Zapata, cuyo DNI termina en 697, Jorge Zapata 697, es el ganador de una cena para dos personas en Juan Oromos. Y, de esta manera, damos por finalizado el sorteo, la banda ya se despidió. Y, bueno, en realidad no quería hablar al final, así que lo voy a hacer muy simple. Gracias a todos los que han estado desde el otro lado, porque sin ustedes un medio de comunicación no tiene sentido. Muchas gracias por estar del otro lado y estén atentos a todo el trabajo formal que empezamos desde ahora en adelante en el diario Este Digital. Un abrazo grande y saludos para todos y cada uno y cada una de ustedes. Gracias. Gracias.